Dios mío, escucha mis gritos de dolor, Señor, atiende a mi oración. Desde el último rincón de la tierra aclamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo sobre una alta roca, pues tú eres mi refugio. Salmo 61, del Rey David, versículos del 2 al 4. Oh Padre de la eterna gloria, queremos pedirte que envíes tu Santo Espíritu, que llene nuestras vidas, que ilumine nuestros caminos, que inspire nuestras palabras. A ti abrimos nuestro corazón, Santo Espíritu de Dios. Llénanos de tu presencia, enciende nuestra fe con ese fuego vivo de tu amor. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones, estos que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, el Consolador de nuestra alma, el que guía nuestras vidas en medio de la tempestad, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Ven y enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Ven y permítenos vivir con humildad y con profunda confianza este encuentro con Dios, para que le escuchemos, para poner en sus manos nuestra gratitud y también nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros sueños, nuestra familia. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu santa paz, sé tú nuestro guía y bajo tu dirección, ayúdanos a alcanzar la perfección para agradar a Dios. Amén. Oh amado Dios, aquí nos presentamos ante ti en este momento, confiando en la promesa de nuestro amado Señor Jesús, de la oración, de que nos escucharás Padre, de que Jesús estará aquí a nuestro lado. Oh Padre Dios, ante ti indignos y manchados por el pecado, aún así nos atrevemos a presentarnos ante ti, para implorar tu misericordia, para pedirte perdón Señor por cada momento en los que hemos desobedecido tu voluntad, hemos desobedecido tu ley. Míranos con compasión Señor, somos pecadores, yo te abro mi corazón y toda mi vida, mira Señor mi maldad, mira Señor mis faltas, mira mi pecado Señor con el que te he fallado y ofendido, confío en tu insondable misericordia y gran amor, creo Señor que no desprecies un corazón arrepentido, y aquí estoy ante ti mi Dios, creyendo firmemente que me escuchas, y postrado ante ti os suplico piedad Señor, piedad de mí y piedad de todos aquellos hermanos y hermanas alrededor del mundo, azotados por el diablo, azotados por la tentación, para caer en pecado, de pensamiento, palabra, obra y omisión Señor, hemos pecado, y clamamos, que tu gracia divina nos envuelva, que tu misericordia insondable, nos conceda el perdón, por todas nuestras faltas, te pido perdón, por los que no piden perdón, te pido perdón, por los pecados de mi familia, te pido perdón, por los pecados de mis amigos, piedad Señor por tu bondad, porque creo, que tu misericordia es más grande, que todas nuestras miserias, y te alabo, y te bendigo, y te doy gracias, porque tú no desprecias un corazón arrepentido, y tampoco desprecias una oración hecha con fe, gracias mi Dios, gracias que nos escuchas, y ahora, pon en nosotros, tu gracia divina, para que en esta presencia, donde tú Jesús a nuestro lado, llenos del Espíritu Santo, y nuestro Padre que nos escucha, rodeado de ángeles, y de nuestra Santa Madre, María Santísima, elevamos a ti nuestra oración, en este día que termina, gracias Señor, gloria a ti, aleluya Señor, amado Padre, Dios de la vida, te doy gracias por la vida, esta que me has regalado, por la vida de mis seres amados, esos que aún mantienes a mi lado, quiero darte gracias por el amor, ese que me llena mis días, ese que me levanta en las caídas, y me da las fuerzas, para continuar Señor, batallando, quiero darte gracias, por todo lo que me das, por este día, que llega a su final, por el trabajo, y por todas las bendiciones, que hoy me has regalado, quiero darte gracias, gracias, porque tú iluminas mi caminar, quiero Señor, antes de ir a dormir, sentir tu abrazo de Padre, abrázanos Señor, de manera especial, quiero pedirte, que me des paz, paz en mi corazón, paz en mi alma, paz en mis días, que pueda yo, como tú Jesús, responder, dignamente, a cada una de las adversidades, que enfrento, ven mi Dios, ilumina mis pensamientos, pon palabras, en mis labios, dame la humildad, que necesito, para agradarte, dame la paciencia, amado Señor, en estos momentos difíciles, dame también, inteligencia y fortaleza, para saber vencer, las adversidades de la vida, de la mejor manera, y con tu sabiduría, yo te necesito, mi Dios, necesito que me orientes, hacia donde debo dirigir, mi mirada, que me enseñes, amar, que me enseñes, a perdonar, que me enseñes, a amarte cada día, un poco más, y a confiar en ti, aparta mis dudas, aparta mis miedos, aparta mis angustias Señor, tú que todo lo puedes, toma mi mano, levántame Señor, porque me siento débil, estoy seguro, que puedo vencerlo todo, en tu nombre, a tu lado, por eso, amado Señor, en este instante, te entrego mi corazón, te entrego mis cargas, para que tú seas, mi sirineo, y me ayudes Señor, y te suplico, que toda mi vida, la llenes de ti, los ruego, mi amado Dios, en el nombre de Jesús, cuídame, y cuida a los míos, protégenos, de todos esos, que buscan el daño, a sus semejantes, con sus palabras, con sus mentiras, con sus duras miradas, con su envidia, con sus acciones perversas, líbranos del mal, Padre, sé tú, quien venga en nuestra defensa, ayuda tú, a todos los perversos, a entender, cuál es el camino del bien, que ellos también, puedan conocerte, que ellos también, Señor, puedan sentir, tu presencia, porque sólo, tú bastas, para sanar, y ser transformado, Señor, yo creo en ti, yo creo, que tú puedes, quiero poner, en tus santas manos, a todos los que amo, bendícelos, ellos también, necesitan de ti, gracias por tu amor, y gracias por este momento, en el que siento, en el que siento que me escuchas, en el que siento que Jesús, está aquí a mi lado, y aunque no lo veo, su presencia me llena, te ofrezco el palpitar de mi corazón, te ofrezco mis respiros, te ofrezco, Señor, mi llanto, te ofrezco mi dolor, aquí estoy delante de ti, amado Señor Jesús, me pongo en tus santas y benditas manos, de Dios misericordioso, y quiero decirte, Jesús, que te amo, y quiero darte gracias, por haberme permitido conocerte, gracias por este momento, en que mi vida, se goza en tu divina presencia, quiero que sepas, amado Dios, que sin ti, mi vida es muy difícil, camino perdido, camino azotado, por la tentación, tú puedes Señor, cambiar nuestro destino, tú puedes disipar las tempestades, porque te obedecen, tú puedes apartar los perversos demonios, todos aquellos hombres malvados, que acechan, porque el diablo te conoce, el diablo te teme, amado Dios, y te obedece, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Señor, una vez más, te digo Señor mío, Señor nuestro, gracias por este momento de paz, que me regalas, gracias por esta fuerza divina, que mi cuerpo siente, en tu presencia, ya no quiero vivir mi vida, sin ganas, sin ánimos, sin motivaciones, Padre, en el nombre de Jesús, por su dolorosa pasión, crucifixión y muerte, os suplico, lléname de esa alegría, que viene de ti, sincera y llena de tu paz, que da consuelo, que restaura, que inspira, que da fuerzas, para seguir, te doy gracias, por todas las bendiciones, que en este momento, haces descender, sobre cada uno de nosotros, tú, das alegría a mi corazón, tú das luz, en medio de la oscuridad, tú allanas mis caminos, yo creo Señor, en tus milagros, yo creo Señor, en tus palabras, en tu promesa, quiero estar junto a ti, vivir feliz, y lleno de gozo, porque contigo, se renuevan mis fuerzas, Padre, a ti no puedo mentirte, tú puedes ver mi corazón, tú puedes ver, mis penas, tú puedes ver, mis lágrimas, tú puedes ver, este miedo, que me agobia, tú puedes ver, Señor, mi vida limitada, pero también, tú puedes cambiarlo, todo en un instante, no permitas, mi Señor, que la tristeza, se apodere de mí, no permitas, que la tristeza, me arrebate, el deseo de vivir, no permitas, que me robe, la esperanza, y las ganas, de crecer, cada día, en tu amor, Padre bueno, aumenta en mí, la virtud, de la esperanza, que puedas siempre, confiar en tus promesas, yo me siento feliz, por este momento, que a tu lado vivo, yo suplico, mi Dios, no permitas, que nada, ni nadie, me aparte de ti, aleja de mí, la rebeldía, aleja de mí, la duda, por el contrario, lléname de tu santo espíritu, aparta de mí, los espíritus malvados, que me llenan de soberbia, y me hace perder, por caminos de dolor, y de sufrimientos, aparte de mí, estos espíritus malignos, de resentimiento, miedo, y duda, Padre, en el nombre de Jesús, que los venció, cuento contigo, cuento con la certeza, de que tú me proteges, ven amado Dios, a reinar en mi corazón, necesito de tus fuerzas, necesito de tu santo espíritu divino, que llene mi vida, ayúdame, a tomar las decisiones correctas, no permitas, mi Dios, que yo sea confundido, dame el don de discernimiento, que mis decisiones, estén orientadas, para el bien de mi alma, para el bien de mi familia, para tu gloria, Señor, porque creo, en esa vida nueva, creo Jesús, que un día, te veré cara a cara, después de esta vida, ayúdame, a renunciar al orgullo, ayúdame, a renunciar al odio, a la vanidad, al amor, a las riquezas, ayúdame, a renunciar, a los impuros deseos, ayúdame a amar a mi familia, ayúdame a amar con el corazón abierto, líbrame de los espíritus malvados, de hipocresía, hoy quiero, amado Señor, renovar mi alianza de amor contigo, y te hago dueño de mi vida, para que ilumines mis caminos, y me hagas sentir, que nada está perdido, Señor, mírame con compasión, Dios de la misericordia, oh, oh, mi amado y buen Jesús, ahora aquí en tu presencia, me postro de rodillas, porque creo, Señor, que es verdad, es tu palabra, y tu palabra es eterna, y con el mayor fervor de mi alma, te pido, y suplico, que en mi corazón pongas tus vivos sentimientos de fe, de esperanza y caridad, mira mi dolor por mis pecados, ayúdame a sanar mi alma, ayúdame a sanar mi pasado, y restáura mi hoy, con firme propósito de enmendar, dame tu amor divino, dame tu paz, dame tu guía, dame tus dones, para contemplar en mi alma, tus cinco llagas, para mirar, Señor, aquel instante en que la Santísima Virgen, a los pies de la cruz, contemplaba tu dolor agonizante en la cruz, perdón, Señor, dame un corazón nuevo, Señor, pon en mí palabras amorosas, para que con mi prójimo, pueda yo imitarte, para que con mis acciones, mis miradas, y mis palabras, puedan verte a ti, a través de este indigno cuerpo, al que hoy pongo en tus manos, para ser transformado, ayúdame a ser mejor todos los días, yo sé que puedo mejorar muchas cosas, y te presento a mis semejantes, a tus pueblos de la tierra, te presento, Señor, con alegría, los dolores del mundo, las tristezas, la enfermedad, la agonía, y la muerte de tantos hermanos, que han sido llamados a tu presencia, especialmente te doy gracias, por creer en mí, Señor, y por darme hoy, una nueva oportunidad, para reunirme contigo, para seguir vivo, y con tu gracia, y con tu amor, ser mejor cristiano, sé mejor, ser mejor, hijo tuyo, digno de tu amor, mira los dolores de tu pueblo, hoy por los pueblos afligidos de la tierra, elevamos nuestros brazos al cielo, para clamar misericordia, por los que lloran, por los que sufren, por los enfermos, por los que hoy no tienen que comer, por aquellos, Señor, que no tienen un hogar donde cobijarse, que viven en las calles desamparados, hoy quiero pedirte, por la dureza del corazón, hoy quiero pedirte, por aquellos que no sienten compasión, del hermano que sufre y padece, hoy quiero pedirte, Señor, que penetre nuestros corazones, y sanes nuestra maldad, sana nuestras heridas, sana nuestros tristes recuerdos, tú puedes, Jesús, tú tienes todo el poder, y me refugio en ti, me aferro a ti, mi Dios, según tu palabra, sé, que no seré defraudado, gracias mi Señor, gracias por ese amor tan grande, con el que nos miras, y perdona nuestra indiferencia, perdona el poco tiempo, en que nos sentamos a hablar contigo, perdona Señor, porque aun cuando sabemos, que tú quieres escucharnos, no te atendemos, como ese padre, y como ese amigo Señor, dador de vida, porque Jesús, nos ha llamado amigos, gracias Señor, gracias, porque tú, estás obrando, en nuestro favor, en este momento, no quiero ir a dormir Señor, no quiero ir a dormir, sin decirte una vez más, gracias, porque me escuchas, gracias, porque estás enviando a tus ángeles, a que nos cuiden en nuestros caminos, en esta noche, te pongo mi corazón, con todos sus planes, y todos sus proyectos, te pongo mi familia, con todas las dificultades, que estamos atravesando Señor, te pongo a mis hijos, te pongo a mis hermanos, con los que quizás, también hemos tenido diferencias, y te pongo a aquellos, que nos han despreciado, aquellos, que nos han humillado, aquellos, que se ríen, por aquellos, que nos han ofendido, y te pido perdón, por todo el dolor y el mal, que yo he podido causar en ellos, confío en tu bondad, me refugio en ti, y te doy gracias, ahora Señor, mañana es un nuevo día, tú sabes cuantas cosas, no he podido lograr, y conoces mis proyectos, inspírame, dame hoy, una noche llena de paz, una noche llena de bendición, que pueda dormir en paz, que mi familia pueda reconciliarse, que mis hijos puedan amarte, que mis hijos sientan ese deseo, de hablar contigo, como ahora lo estamos haciendo, y este cuerpo y esta alma en tus manos, sean renovadas, sanadas, liberadas, fortalecidas, por la fuerza de tu amor, gracias Señor, que tu bendición, tu gracia, tu perdón, tu amor y tu misericordia, desciendan sobre nosotros, y nos acompañen cada uno de nuestros días, porque eres nuestro Dios, y somos tus criaturas, bendícenos Dios Altísimo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén, Gloria a ti Señor, Aleluya Señor, y Espíritu Santo, 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 Gracias.